cómo va gente querida espero que bien yo acá en la zona de rafael castillo trabajando para eco agua cambiando filtros ahora voy para san justo y termino en palermo el día así que bueno nada mando un saludo día espectacular hermoso ahora voy a bajar los vidrios porque ya me estoy estoy cocinando agarrar la llave les dejo un saludo y disfruten